Roy Barreras hace las paces con la ministra de salud, hay acuerdo para la reforma, el presidente del senado ha sido un gran crítico del proyecto de reforma a la salud y ha cuestionado varias veces a Carolina Corcho, no se puede romper abruptamente con el sistema de salud que ha sido calificado como el sexto sistema más influyente del mundo sin que se construya otro sistema, así se manifestó Roy Barreras el pasado 16 de febrero a propósito del proyecto de reforma a la salud liderado por la ministra Carolina Corcho que se erradicó entonces, a partir de ese momento Barreras ha recibido sus críticas contra Corcho al punto de llamarla arrogante, ideologizada y radical y decir que ella ni siquiera escuchaba a sus compañeros en el gabinete, preparos de Roy Barreras a la reforma de salud podrían ser preocupantes para el gobierno, en el sentido de que el presidente del senado es reconocido por su capacidad de gestionar proyectos de ley clave, sin embargo parece que ahora se están tendiendo puentes de acuerdos entre la ministra Corcho y Barreras, este miércoles en la mañana el congresista publicó en su puente de Twitter una foto de ambos, acompañada del siguiente texto el diálogo y la concertación dan frutos y despejan caminos para reformas sociales justas, viables, profundas que mejoren la vida de los colombianos, las reformas implican transiciones, como hemos dicho siempre, construir sobre lo construido, aprovechar lo bueno, corregir lo malo, lo que sigue para la reforma a la salud, Roy Barreras publicó la foto con Corcho después de que se conociera que los partidos de la U, conservador y liberal, estaban llegando a un acuerdo con el gobierno sobre la reforma a la salud, inicialmente en el proyecto de ley del gobierno era un sistema de salud público, el presidente accedió a que también sea privado, explicó Lilian Francisca Toro, directora del partido de la U, primero establecimos que el sistema de salud privado, las EPS no van a tener recursos porque se van a girar directamente a Ares para que los entreguen a hospitales y clínicas, segundo no van a tener una integración vertical y tercero que la posición dominante de hacer las redes será en conjunto con la Secretaría de Salud, preciso.